Estuvimos en la gran noche de apertura de un nuevo dealer, un concesionario Lamborghini en el condado de Broward en el estado de la Florida, realmente una noche muy especial con invitados de lujo, puro VIP se encontraba en ese evento social, específicamente el Lamborghini Huracán hizo presencia, fue el invitado de honor, el automóvil que se robó las miradas de propios y extraños y obviamente llamando muchísimo la atención y sobre el carro pues lo que podemos decir es que es el sucesor del legendario Gallardo, es como una revolución de ese lenguaje de diseño del Gallardo, realmente muy pero muy llamativo, el Lamborghini Huracán LP610 C4 cuenta con un chasis muy liviano que tiene una construcción de fibra de carbono y aluminio con un peso de 3.134 libras, bastante liviano como dijimos, el nuevo motor es un V10 de 5.2 litros y ofrece una potencia máxima de 610 caballos de fuerza y un torque de 560 libras por pie lineal de torsión y oigan esto, acelera de 0 a 62 millas por hora o de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.2 segundos, impresionante, alcanza también una velocidad máxima de 200 millas por hora el Lamborghini Huracán se produce en la planta de Santa Agata Bolognese, concretamente en una línea de producción completamente nueva esa fue nuestra experiencia, felicidades a toda la gente del Lamborghini Broward, impresionante, gracias por la invitación y bueno, la pasamos verdaderamente bien, pues lo esperamos en la próxima edición y en Car Power 360 hasta la próxima, gracias